En esta ocasión vamos a hablar del grandísimo escritor R. L. Stein Y hoy voy a traer una de esas historias que no son tan fáciles de encontrar ¿De qué voy a hablar? Bueno, sigue viendo este video Queridos androides, mi nombre es Yeril Kandevo y mis books Y sean bienvenidos a este mes del terror Hoy les voy a mostrar una de las historias más originales que le he leído a R. L. Stein Y sí, se trata de Bienvenidos a Horrorlandia de la colección Escalofríos Esta es mi edición, es color como fuchsia, rosa, mexicano más o menos Letras con relieve y, no típico, letra bastante grandecita y con los números de esta forma Esta edición, este libro, nos va a traer una historia que nos aventurará a un parque de diversiones Que tiene igual algo espeluznante Pero bueno, primero, ¿de qué trata este libro? Vamos a verlo Bienvenidos a Horrorlandia, nos voy a traer la historia de la familia Morris Ellos se pierden durante un viaje para ir al zoológico Y, gracias a que se perdieron, se encuentran con un cartel que les muestra la gran atracción que es Horrorlandia Horrorlandia es un lugar lleno de juegos, mucha diversión, juegos mecánicos, la casa de los espejos Un montón de lugares, pero la temática es que son monstruos Todos los que están ahí en ese lugar atendiendo a la gente son monstruos Monstruos horripilantes, llenos de baba, de sangre verde, todo eso está ahí Y ellos se van a ir, van a atreverse a entrar porque dicen, pues que puede salir mal Pero lo que no van a saber es que qué tal y ese lugar oculta algo más terrorífico Y que va a ir acabando uno por uno a cada miembro de la familia Bueno, si quieres saber qué pasa, lee este libro Hablando un poco más de este libro Bienvenidos a Horrorlandia, nos va a traer una historia Que si tú ya has leído varios libros de Stephen King Puede resultar un poco repetitiva ¿A qué me refiero? Los plot twists, el estilo narrativo Que obviamente ese es el estilo que nos presenta Earl Stein Pero eso sí, desde el primer momento Nunca vas a soltar el libro Porque es una bomba de tiempo cuando las cosas empiezan a salir mal Desde el inicio tú sabes que los personajes Van a irse metiendo poco a poco en un lugar tan oscuro Que ya va a ser muy difícil de salir Y una vez que tú conozcas la verdad de lo que ocurre aquí en Horrorlandia Vas a darte cuenta que incluso las cosas más terroríficas Pueden ser otras cosas en lugar de las atracciones del parque Entonces tú dime, ¿te atreverías a entrar a un lugar así? ¿Tú te atreverías a ver qué es lo que oculta este parque Para que Earl Stein se convierta en un excelente escritor de terror? Bueno, creo que eso nos corresponde a nosotros conocer ¿Qué es lo que puede ocultar una historia que literalmente fue escrita para niños? Pero que incluso al día de hoy Ya siendo mayores, teniendo veintitantos años Veinticuatro en mi caso Y también pues teniendo esa infancia que tuvimos Y esos miedos que ahora tenemos Créeme que este libro sí te va a atar Es un buen libro de Earl Stein Que sí te va a hacer y te va a echar un sustito Y te va a soltar un pedillo Créeme, muy buen libro Y un libro que totalmente voy a recomendarte Si tú estás buscando algo diferente En cuanto a terror Pero bueno, mis androeles Espero les haya gustado Mi nombre es Joel Elkan Te voy a mostrar a ustedes Y quiero que abajo en los comentarios me digas Si ya has leído este libro de Earl Stein Si no lo has hecho Pónganla aquí abajo también ¿Qué te parecería si te encontraras en la situación de la familia Morris? ¿Entrarías a un lugar que se llama Horrorlandia? ¿O de plano tú dirías Sabes que yo no voy a ese lugar Me compromisito Y también dime ¿Qué otros libros de Earl les hayas leído? Me encantaría saber Tus comentarios Y obviamente yo te voy a responder Pero bueno Muchas gracias Nos vemos Y cuídense mucho Porque Octubre es el mes perfecto Para que cualquier loco O cualquier entidad Se meta a tu casa Hasta luego